Hola chicos, el día de hoy les traigo una de las partidas que más me ha impresionado de este torneo de candidatos y en el sector femenino Baixali Rameshvavu contra mi novia Nurgiul Salimova Surlimova tiene las piezas blancas y mi novia Salimova tiene las piezas negras Salimova elige muy rápidamente la defensa Petrov por parte de Salimova y parece que es una partida muy sólida esta posición se ha llegado en muchas ocasiones esto se le conoce como el ataque Nimzovich se genera el intercambio de caballos y llegamos a una posición bastante curiosa que va a ser, creo que lo más instructivo de esta posición va a ser esto es ok, las blancas tienen un peón doblado pero tienen a cambio los alfiles dispuestos a salir en cualquier momento aquí si las negras se les ocurre en esta posición venir a clavar ese caballo en esta posición en específico sería un grave error les voy a enseñar un truquito lo expulsas y lo mejor movimiento que tienen las negras es irse con el alfil si tratan de mantener la tensión, fíjense la dama y la posición obliga a intercambiar y con la pareja de alfiles, con la dama muy activa las blancas están mucho mucho mejor así que tengan cuidado con ese truquito las negras dicen tranquilo saco el alfil me enroco en corto y seguimos jugando alfil e3 enroque corto y obviamente Baixali dice me voy a enrocar en largo y te voy a meter los peones hasta la garganta que te los tenga que sacar David caballo de 7 y aquí este es uno de los momentos creo que más sorprendentes de la partida y quiero hacer una pausa aquí porque creo que cualquiera de nosotros cuando vea esta posición con las piezas blancas puede suponer que el plan de las blancas es muy sencillo es ok, saco el alfil aquí empiezo a empujar los peones y seguimos jugando pero no Baixali no hace este plan tiene un plan completamente diferente mucho más complicado y mucho más convincente fíjense alfil de 4 caray que movimiento tan raro obviamente es lógico quieres activar el alfil y aquí con piezas negras hay que tener cuidado aquí hay que tener cuidado mucho cuidado con las negras parece que es una posición que no tiene nada pero hay mucho peligro por ejemplo si a las negras se les ocurre hacer C5 para decir ok a dónde vas con ese alfil sorpresa se genera el intercambio y si no quieres dañar tu estructura tienes que tomar con el alfil y pierdes un peón o sea que ya hay temas aquí hay temas tácticos por ejemplo si haces alfil E6 que parece un movimiento pues lógico de desarrollo parece que no pasa nada el caballo entra y empieza a tocar empieza a tocar aquí y empieza a haber temas tácticos hay que tener cuidado por ejemplo si tomas ese peón simplemente las blancas se te lanzan encima no va a haber manera de que las blancas no generen peligro en esta posición y que hizo Salimova entonces desarrolla el alfil a D7 un poquito tranquila por parte de ella y Baixali dice me voy a lanzar al ataque a mí no me vas a venir a contar cuentos aquí es una posición difícil sabes que se te viene el mundo encima y tienes que ser muy agresiva aquí la jugada correcta por parte de Salimova no la encuentra lo que hace es colocar la torre en la columna E que parece un movimiento lógico colocar la torre en la columna abierta pero en esta posición es un error ¿por qué? por lo que va a pasar en la partida pero ¿cuál es la jugada correcta David? a ver ya que estás diciendo cuál es la jugada correcta era esta buscar complicaciones buscar contrajuego esta era la mejor jugada ¿por qué? porque si continúa Baixali presionando simple y sencillamente echas al echas al alfil después de que se mueva defiendes ya no hay ninguna clase de truquitos y el caballo está bien posicionado y hay lucha hay lucha pero no colocó la torre que parece un movimiento mucho más natural Baixali se lanza al ataque no le importa nada Salimova dice largo de aquí con ese caballo y Baixali dice ¿quieres ese caballo? tómalo a mí no me importa te voy a empezar a apuntar con estos cuchillos y si quieres abrir la columna ábrela mi torre está listísima para entrar aquí Salimova dice me voy a lanzar al ataque obviamente capturar el caballo sería un error la torre queda abierta el caballo se tiene que ir es un desastre la posición por ejemplo si te vas aquí la torre entra y ya tienes muchísimos problemas la dama va a venir es un desastre entonces Salimova dice ok no lo voy a tomar y voy a buscar alguna clase de contrajuego de alguna manera mantener defendido todo y seguimos jugando y Baixali dice ¿quieres un caballo? tómalo aquí es un sacrificio espectacular un sacrificio a largo plazo no es inmediato la recuperación del material Salimova lo toma jaque aquí cualquiera puede ocurrir se le puede ocurrir decir ok pues me cubro con el alfil cubrirse con el alfil sería un error después del intercambio viene la dama y recuperas material y estás mejor entonces ¿qué es la mejor jugada? lo que hace Salimova huir huye y Baixali dice te voy a meter la dama por detrás por h7 y te voy a destrozar y aquí Salimova hace un recurso desesperado con tal de sobrevivir y se equivoca da este jaque entregando material Baixali dice yo no quiero material simplemente me muevo con el rey si aceptas el material la dama entra con jaque y de cierta manera defiende ahí como que aguanta parece que la dama está mucho más activa para sobrevivir pero bueno ¿qué fue lo que pasó? dio este jaque Baixali dice no me voy ataca Salimova a la dama ganando tiempos no permitiéndole capturar el alfil Baixali dice adiós alfil y ahora tiene que tomar un dilema Salimova normalmente tiene una decisión ¿qué es lo que hace? toma el alfil o mueve su alfil a la defensa la jugada que hace Salimova es alfil f6 defendiendo ¿qué pasa si tomas el alfil? sería un error porque simple y sencillamente se abre se abre la posición genera mucho contrajuego y después fíjense como las negras a pesar de que no lo parezca las blancas están ganadas fíjense viene este doblete esta era la mejor jugada y aquí es donde Baixali remata la posición traten de pausar el video y encontrar cuál es la jugada correcta que hace Baixali le están tocando el alfil con dos piezas con tres piezas la están tocando con la torre con el alfil y con el peón ¿qué es lo que creen que hizo? sorpresa tómala tómame con el peón puerca si eso es lo que quieres jaque es un movimiento bellísimo ¿qué es lo que hace Salimova? bueno pues ¿qué otra? tomar el alfil viene este jaque y ahora la garantía es este alfil que está siendo tocado va a perder material Salimova se defiende con la dama y Baixali recupera la pieza se genera el intercambio de torres y llegamos a una posición similar donde Baixali tiene tres peones de ventaja es una posición completamente perdedora pero va a intentarlo quiere tocarle el alfil de Baixali Baixali dice te toco la torre se lanzan por los peones Baixali da este jaque toma el peón de B Salimova toma presiona el alfil de Baixali Baixali dice ok te toco la torre y aquí empiezan a amenazar Salimova empieza a amenazar jaque mate obviamente sería muy peligroso allí a este jaque Baixali no le da miedo y ahora acerca al rey Baixali diciendo aquí no va a haber ninguna clase de truquito ni ninguna clase de jaque de mate de pasillo regresa le ofrece el intercambio de torres Baixali dice bueno pues tengo tres peones de más intercambiar piezas siempre me va a beneficiar defiende Baixali simplemente patalea un poquito más Salimova se da cuenta que está perdida y aquí abandona fue una paliza monumental la que le dio Baixali a Salimova realmente tengo días que no la he podido consolar me ha mandado mensaje la ha invitado a cenar papitas y hamburguesas pero ha estado muy triste desde que pasó esta derrota y pues nada realmente Baixali jugó muy brillantemente les tengo dos cosas como siempre el cupón de descuento de mi curso gana en ajedrez con la sicilina clásica no me voy a cansar de decirlo ya sé David que ya tienes un curso ya cállate no me importa no me voy a callar para las personas que quieran aprender a jugar una defensa violenta y agresiva aquí con su servidor les puede ayudar a jugarla y les tengo una fotografía aprovechando que Baixali jugó bastante agresivo y con temas de sacrificio les tengo una fotografía del mago de Riga no tengo el contexto ni tampoco tengo la fecha simplemente les muestro la fotografía de Mijail tal en un campo con unas personas sentadas en el piso con un tablero de ajedrez y detrás de ellos un camello quiero pensar que es un lugar con desierto con camellos pero bueno espero que les haya gustado mucho esta partida y nada nos vemos en el siguiente chao música música vídeos Gracias por ver el video.